Hola, buenos días, hermanos. ¿Cómo estamos? Vamos a empezar nueva semana con una meditación. Con Isaías, capítulo 22, versículo 22 al 24, leo yo. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, y lo hincaré como clavo en lugar firme, y será por asiento de hondra a la casa de su padre. Colgarán de él toda la hondra de la casa de su padre, los hijos, los nietos, todos los vasos menores, desde las tazas hasta toda clase de carros. Hasta aquí, estos versículos hablan de Eliakim, un hombre que levantó Dios. Retirando a Semna, Dios sustituyó por él, y dándole toda la gloria hasta su casa. Describiéndose de él, aquí versículo 22, Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará. Cerrará y nadie abrirá. Este versículo les suena, sobre todo, sale en Apocalipsis. Hablando de siete iglesias acerca de Filadelfia, citó este versículo. El que tiene la llave de David, el que abre, ninguno cierra. Cierra, ninguno abre. ¿A quién se refiere? ¿De quién está hablando? De Jesús. Entonces, este Eliakim fue una sombra de Jesús. A la vez, este Eliakim fue un ejemplo de todos los salvos. ¿Por qué? Esta llave del Señor, esta llave de autoridad, se entregó a los salvos. San Mateo 16, Jesús, hablando a Pedro, dijo, Te daré las llaves de los reinos, de los cielos. Es decir, esta llave del cielo, ya se ha entregado a los salvos. No solamente a Pedro, a la iglesia, a los salvos. Depende de él, cada salvo, se puede abrir la puerta del cielo y puede quedarse cerrado. Por eso, a través de este aspecto de Eliakim, podemos tomar lección para nosotros, los salvos. Versículo 23, lo hincaré como clavo en lugar firme. El Eliakim, aquí, describió el fue como un clavo, bien hincado. Un clavo es pequeño y fino, pero una vez hincado bien, puede cargar con muchos pesos. En nuestra iglesia hay dos altavoces colgadas, bastante grandes, por unos clavos, bien hincados. Asimismo, a través de un salvo, como un clavo bien hincado, puede encargar muchas almas. A través de un salvo fiel, puede salvarse toda la familia. Toda la gente alrededor de él puede salvarse. Porque es un clavo firme. También en Salmos, hablando de los salvos, de los justos, es como un árbol plantado por el agua. Como bien plantado, nunca cae, su oca no se seca. Al final, con el tiempo, lleva mucho fruto. Porque bien plantado, sin moverse, como un clavo, un clavado. También vamos a imaginar un clavo en la casa. Allí se pueden colgar las cosas necesarias. Sobre todo, normalmente a la puerta de entrada habrá unos clavos, como perrecheros. En mi casa, también, en frente de la puerta hay un perrechero. Allí pongo las cosas necesarias que usan a menudo. Sobre todo, las llaves para salir. Porque sin llave no puedo salir. También, últimamente, pongo las mascarillas. Porque son indispensables, que uso a menudo. Por eso, en un clavo, en lugar destacado, siempre pone un instrumento muy necesario. Del mismo modo, un salvo debe ser como un clavo. Para que Dios nos utilice fácilmente. Para un salvo, es muy necesario constancia. Guardando su lugar. Permaneciendo siempre donde deben estar. Como un clavo. Dios, ¿a quién utiliza? Los que permanecen su lugar. Como Isaías, siempre, cuando llama al Señor, responde. Heme aquí. Envíame. Úsame. Asimismo, los salvos deben ser, deben tener este aspecto. Como un clavo hincado. Un clavo, un clavo hincado, nunca se mueve. Siempre está firme, guardando su sitio. Así que, nuestro Señor, le puede utilizar. Así, hemos meditado a través de este aspecto de Eliakim. Como un clavo, hincado a la pared, en lugar firme. Hasta aquí, que tengan buen día. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias por ver el video.